A continuación vamos a hablar sobre escalabilidad, alta disponibilidad, balanceador de carga y elasticidad. Al final de este video vamos a crear nuestro propio balanceador de carga para que lo tengas en cuenta. Sin embargo, antes de llegar allá, es importante definir todos estos términos. La realidad es que el término de escalabilidad no requiere mucha presentación porque ya lo he explicado en clases previas. Así que, si no has visto una explicación más detallada de esto, aquí te voy a dejar una tarjeta en el rincón superior derecho que te explica mejor el término de escalabilidad. Pero para no dejar el tema suelto, escalabilidad básicamente hace referencia a la capacidad que tiene un sistema para aumentar o disminuir su rendimiento y recursos en función a la demanda. Y de esta manera se asegura la eficiencia y la continuidad del servicio. Habíamos hablado que tenemos dos tipos de escalabilidad, la vertical y la horizontal. La vertical consiste en aumentar la capacidad de una instancia agregando más recursos, como CPU o memoria. Y la horizontal básicamente consiste en añadir o quitar instancias adicionales para manejar la carga de trabajo. Dejémoslo ahí porque ya hay un video describiendo claramente escalabilidad. Pasemos al siguiente, que es alta disponibilidad. La definición que tengo aquí dice que es la implementación de tu infraestructura para garantizar la disponibilidad continua y confiable de aplicaciones y servicios. Y esto para minimizar la inactividad. Y también dice que suele ir enlazado de la mano con el escalamiento horizontal. Todo esto es verdad, pero en palabras más entendibles, ¿qué significa la alta disponibilidad? Básicamente significa definir una infraestructura resiliente capaz de mantener el mayor tiempo posible tu sistema al aire. Bien, básicamente es tener una infraestructura tan resiliente que garantice que tu sitio web va a estar disponible el mayor tiempo posible. Eso le llama alta disponibilidad. Y hay varias prácticas para garantizar la alta disponibilidad. Una de ellas es desplegar tu infraestructura en al menos dos zonas de disponibilidad diferente. De hecho, aquí me detengo. Muchas personas entienden alta disponibilidad como esto. Es decir, muchas personas entienden alta disponibilidad como desplegar tu infraestructura en al menos dos zonas de disponibilidad diferentes. ¿Vale? Tenlo muy presente. Alta disponibilidad es entendido como ejecutar instancias para la misma aplicación en diferentes zonas de disponibilidad. Lo que te acabo de mencionar. Entonces, para ver esto un poco más gráfico, imaginemos que yo tengo la página web que ya habíamos visto, la página de Freakyland. Hay dos datacenters, uno en Nueva York y otro en San Francisco. Y Freakyland está en ambos datacenters. Bien, Freakyland está en Nueva York y Freakyland está en San Francisco. Pero el día de mañana algo ocurre con Nueva York y resulta que Freakyland ya no está disponible en Nueva York. Si yo hubiera tenido Freakyland únicamente en Nueva York, entonces el sitio web o mi servicio estaría en el suelo. Se habría caído al igual que el datacenter en Nueva York. Pero como yo he creado una infraestructura con alta disponibilidad, entonces Freakyland ahora también está disponible en San Francisco. Así que simplemente allá ya tengo otra infraestructura u otro Freakyland en otro datacenter. Bien, entonces como se cayó aquí no hay problema, pues porque ya lo tengo disponible en otro datacenter. Básicamente eso es alta disponibilidad. La elasticidad. Para implementar elasticidad es bien importante que tu sistema sea ya escalable. Y básicamente es la capacidad del sistema de autoescalar en función de la carga. Esto que quiere decir, o sea, yo abajo lo puse en rojo y es que la elasticidad es el escalado automático y autodetectado sin intervención humana. Es decir, que si se detecta que el servidor se está quedando corto, entonces escalarlo horizontalmente. Es decir, añadir otro servidor, añadir otros 10 servidores o reducir, o si por ejemplo detecta que hay muchos servidores para poco tráfico, entonces elasticidad también es reducir la cantidad de servidores disponibles o aumentarlas si es que se necesitan. Este término de elasticidad suelen decir que es amigable con el cloud. ¿Y esto por qué? Porque se hace pago por uso, es adecuado a las demandas y optimiza los costos como tal. ¿Bien? ¿Por qué optimiza los costos? Pues por lo que te dije inicialmente. Como es automático, es autoescalado, entonces si tenemos muchos servidores para poco tráfico, eso lo que quiere decir es que el número de servidores se va a disminuir automáticamente, o viceversa. Si tenemos pocos servidores para mucho tráfico, entonces se van a aumentar los servidores. ¿Bien? O se va a autoescalar vertical o horizontalmente, como lo definas. A eso se refiere con elasticidad. El balanceador de carga, básicamente, o también conocido como Load Balancing, es la distribución automática del tráfico de red o solicitudes de aplicación entre múltiples servidores. ¿Y esto se hace para qué? Para optimizar el rendimiento y pues se evita la sobrecarga en un solo servidor. Básicamente se distribuye la carga. También mejora la disponibilidad, es decir, si aumenta la disponibilidad y la confiabilidad al redirigir tráfico. Si un servidor falla, escala horizontalmente al agregar más servidores según sea necesario. Básicamente eso es el balanceador de carga. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo también un poco gráficamente aquí. Y es que cuando nos... Imaginemos que tenemos un solo usuario haciéndole una solicitud a un solo servidor de Google. Entonces, ese usuario hace la solicitud. ¿Bien? Y el servidor le dice, ok, tú estás pidiéndome Google, entonces aquí tienes la página web. En este caso no hay ningún problema porque es un solo usuario y un solo servidor. Y me imagino que este único servidor es capaz de atender esa solicitud. ¿Qué pasa entonces cuando no es así? Cuando son mil usuarios, por ejemplo, y con un solo servidor. Entonces, estos mil usuarios se están pidiendo a Google, tráeme la página de Google. Pero como es uno solo, él va a decir, no puedo atenderlos a todos. ¿Por qué? Pues porque posiblemente la carga es demasiado para un solo servidor. Imagínate tú que tienes... Pongámoslo en términos de seres humanos. Que tú tienes un trabajo muy grande, muy gigantesco, que tienes que hacer tú solo. Entonces, hay estrés, no vas a poder hacerlo bien, vas a hacerlo desconcentrado. ¿Por qué? Porque la carga es inmensa. En ese orden de ideas, lo que se sugiere es, ok, pidamos ayuda, ¿sí? Pidámosle a alguien que nos ayude con este trabajo tan grande. Y ya no es una sola persona realizando el trabajo, sino que son varias personas realizando el mismo trabajo. Por lo tanto, la carga se distribuye. Se balancea la carga. ¿Bien? Entonces, es ahí donde aparece el balanceador de carga. Observa. Tenemos un conjunto de personas gigantesco pidiendo o solicitando algo a los servidores. Y aparece un balanceador de carga. Observa. Aparece aquí como interventor. Y él lo que hace es decir, ok, ¿a qué servidor le enviamos la solicitud de estos clientes? Entonces, se la envía a este y este se la devuelve y de esta manera ya le devuelve la información al usuario correspondiente. Bien. Entonces, en este caso ya tenemos cuatro servidores atendiendo la solicitud de mil personas, por ejemplo. Pero, en el intermedio tenemos a un agente que es el encargado de balancear la carga. De distribuir las peticiones correctamente en los diferentes servidores o en las diferentes instancias. ¿Bien? Y cada una de estas instancias procesa la solicitud y se la devuelve para que pues sea renderizada en nuestro navegador. ¿Vale? Para que lo tengas muy presente. Ahora, hay varios tipos de balanceadores de carga. Esta Application Load Balancer básicamente distribuye el tráfico HTTP y HTTPS a servidores. Y esto pues mejora el rendimiento y la disponibilidad. Este Application Load Balancer es este que te acabo de presentar aquí. Y es el que vamos a implementar más tarde. El Network Load Balancer y básicamente distribuye tráfico TCP y UDP a múltiples servidores y maneja grandes volúmenes de tráfico con baja latencia. Y el Gateway Load Balancer combina funciones de balanceo de carga y Gateway. Y esto pues facilita la inserción de servicios de terceros como firewalls y sistemas de detección de intrusos en la nube. ¿Cómo se ve esto en la interfaz de Amazon Web Services? Entonces, se ve así. Aquí nosotros debemos de escoger el tipo de balanceador de carga que queremos implementar para nuestra infraestructura. Y es básicamente escoger el que más nos convenga, el que más necesitemos. Entonces voy a dejar aquí porque me gustaría pasar a la práctica. ¿Vale? Entonces denme un segundito. Voy a cerrar esto por acá. Me encuentro en la consola de Amazon Web Services. Observen. Y con la información que te acabo de dar, ya estamos listos para crear nuestro primer balanceador de carga. Voy a dirigirme al Amazon S2. Y ustedes observarán aquí en instancias que yo tengo dos instancias creadas. ¿Se acuerdan en la clase pasada que yo creé Frikiland 1 y Frikiland 2? Y que Frikiland 2 la copié a partir de una AMI de la instancia Frikiland 1. Eso lo hicimos en la clase pasada. Entonces, tener un balanceador de carga es bastante positivo. No es lo mismo que la instancia Frikiland 1 se encargue de 100 peticiones ella sola, a que se encargue Frikiland 1 y Frikiland 2 de 50 peticiones respectivamente. No es lo mismo, va a rendir mejor. Las posibilidades de que se caiga el sitio, de que se caiga la instancia o se tope de RAM son menores. ¿Por qué? Porque se están distribuyendo el trabajo, se están distribuyendo las tareas. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Antes de ello, vamos a abrir Frikiland 1. Vamos a copiar la dirección IP. Y voy a pegarla aquí. Perfecto. Y voy también a abrir Frikiland 2. Voy a copiar la dirección IP. Perfecto. Y la voy a pegar aquí. Muy bien. Entonces observarán que aunque la IP cambia, observen la IP, la IP cambia, el sitio web es exactamente el mismo. ¿Por qué? Pues porque yo utilicé una AMI y creé Frikiland 2 a partir de Frikiland 1. Eso está en el video pasado por si todavía, por si se perdieron o no lo han visto. Bueno. Entonces, son exactamente la misma instancia a nivel de configuración, a nivel de sistema operativo, a nivel de versión de PHP. Todo es lo mismo, pero pues están en instancias diferentes. Bueno, pero entonces yo quiero crear un balanceador de carga que distribuya las peticiones entre estas dos instancias que tengo aquí. ¿Cómo hago esto? Aquí mismo, en instancias EC2, en la parte izquierda, me desplazo, hago scroll hacia abajo. Y en la parte de equilibrio de carga, ustedes van a encontrar algo que dice balanceadores de carga. Le pueden dar clic ahí. Voy a dejar estas dos abiertas mientras tanto. Y aquí va a estar la interfaz de crear balanceadores de carga o de listarlos. Entonces, aquí está para crear y aquí van a aparecer los balanceadores de carga que tengo disponibles. Acá voy a darle clic en crear balanceador de carga. Voy a seleccionar el balanceador de carga de aplicaciones que ya expliqué previamente. Y aquí me pide una configuración básica. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es ponerle un nombre al balanceador de carga. Voy a ponerle ELB, Elastic Load Balancing, Frikiland, guion, Frikiland. Perfecto. Va a estar expuesto a internet con tipos de dirección IP de IPv4. Muy bien. Aquí nosotros debemos de tener la VPC seleccionada por defecto. Y estas son las zonas de disponibilidad de la región en la que me encuentro ahora mismo. Yo las voy a seleccionar todas. Bien. Entonces, vamos a seleccionarlas todas. Y perfecto. Ya está. Aquí voy a hacer un paréntesis porque resulta que el grupo de seguridad, básicamente, aquí debes de tener algo en cuenta. Y es que es el grupo de seguridad al que estamos exponiendo mi balanceador de carga. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a exponer aquí? Vamos a exponer acceso al protocolo HTTP a través del puerto 80. Si nosotros venimos para acá y vamos a la Security Groups, voy a abrirlo en una pestaña más adicionalmente. Y observarán que yo ya tengo un grupo de seguridad que se encarga de la conexión a internet. Yo ya lo había definido previamente. Que acepta las reglas de entrada al puerto 443 que corresponde a HTTPS y al puerto 80 que corresponde a HTTP. ¿Por qué digo esto? Porque aquí voy a decirle que este balanceador de carga va a permitir el ingreso de todos los usuarios a través del puerto 80 y del puerto 443. Como lo están viendo acá. Si ustedes no lo tienen, pueden crearlo. ¿Cómo lo crean? Pues vienen a Security Groups y crean su nuevo grupo de seguridad que acepte la entrada a través del puerto 80 para el protocolo HTTP a todos los usuarios de todas las máscaras. Bien, eso ya lo expliqué nuevamente en videos pasados. Una vez que ya tengo mi grupo de seguridad definido, me dirijo hacia la sección de abajo y hay que hacer algo interesante y bien importante. Y es crear un grupo de destino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de los grupos de destino? Aquí observen que no hay nada para mostrar. Básicamente son las instancias que se van a repartir el trabajo. Es eso. Básicamente es, ok, estás quedando un balanceador de carga, pero no sabemos qué instancias se van a repartir el trabajo. En mi caso, son esta instancia y esta instancia. Estas dos instancias van a estar repartiéndose el trabajo entre ellas mismas. ¿Cómo creo un grupo de destino? Aquí en esta misma interfaz está el enlace para realizarlo. Bien, crear un grupo de destino. Sin embargo, como me gusta enseñar un poquito más, aquí observarán, aquí mismo, en instancias, en el panel de S2, aquí está. Abajo de balanceadores de carga está grupos de destino. Aquí lo pueden seleccionar también y crear uno ustedes mismos. Pero, voy a seguir esta interfaz y voy a darle clic aquí. ¿Vale? Entonces me va a decir, ok, qué tipo de grupos de, elegir un tipo de destino. Entonces, puedes seleccionar instancias, puedes seleccionar direcciones IP, funciones lambda o incluso otros balanceadores de carga. En este caso, yo voy a seguir utilizando las instancias porque voy a distribuir el trabajo entre otras instancias. Aquí voy a poner, no sé, pongámosle grupo de destino. Freakyland, freakyland, perfecto. A través del puerto 80, muy bien, todo esto lo dejamos tal cual como está y le damos clic en siguiente. Y después nos dice, ok, qué instancias vas a escoger para balancear la carga. Entonces yo le voy a decir que escoja Freakyland 1 y Freakyland 2. Es importante que le demos clic aquí en incluir como pendiente a continuación. Y ahorita ya están aquí abajo. Ya estas son las instancias que vamos a utilizar. Y simplemente le vamos a dar clic en crear un grupo de destino. Que básicamente ya tenemos nosotros las instancias con las cuales vamos a balancear la carga. Entonces nos devolvemos a la interfaz de la creación del balanceador de carga. Y ahora sí, ya podemos actualizar acá. Y aquí ya va a estar. Grupo de destino Freakyland. Al final del día, no hay que hacer mucho más. Aquí ya tenemos un resumen de nuestro balanceador de carga. Tenemos el nombre. Tenemos los grupos de seguridad. Tenemos el monitoreo de red con la VPC y el grupo de destino como tal. ¿Bien? Grupo de destino Freakyland que son las instancias esta y esta. ¿Vale? Espero estarme explicando bien. No siendo más, voy a darle clic en crear balanceador de carga. Y con esto ya nosotros tenemos un balanceador de carga que está distribuyéndose las tareas entre varias instancias. ¿Bien? Entonces, aquí está el DNS. ¿Sí? Que es básicamente nuestro balanceador. ¿Bien? Pero no podemos utilizarlo hasta que esto esté disponible. Está en estado de aprovisionamiento. Pero mientras esto está disponible, me gustaría hacer algo. Vamos a distinguir ambas instancias. ¿Vale? O sea, porque es que aquí miren que no hay ninguna manera de saber cuál es una y cuál es otra, sino con la IP. Entonces, vamos a hacer algo para que eso cambie. Hay varias maneras de conectarse a la instancia. Hay varias maneras de conectarse a la instancia. La una es por SSH, como ya les expliqué. Pero hay otra que es a través de SSH a través de SSH a través de tu navegador web. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Simplemente selecciona la instancia y le das conectar. Y simplemente le vuelve a dar conectar. Conexiona la instancia C2 a través de Instant Connect. Le das conectar. Y listo. Estamos en Freakyland 1 y está estableciendo la conexión. Entonces, observen que ya estoy dentro de mi instancia C2. Entonces, simplemente voy a ir para var, www, html, freakyland, template. Y aquí creo que hay una carpeta que llama post. Muy bien. Y dentro de post hay una que llama index.html.tweak. Y en la parte inferior me gustaría poner que estoy en la instancia Freakyland 1. Entonces, vamos a hacer eso rápidamente para que podamos diferenciar una de otra. ¿Vale? Entonces, espérense en un segundito y yo la encuentro. Aquí es. Perfecto. Entonces, es aquí. Espérense aquí. No, pongámoslo un poquitico más arriba. Aquí. Listo. Pongámoslo con orden. Muy bien. Lee y pongamos instancia Freakyland 1. Perfecto. Y aquí cerramos esto. Lee. Voy a copiar esto porque ahorita lo voy a copiar y pegar en la instancia número 2. Y ya simplemente guardamos. Control O. Yes. Y Control X. Perfecto. Y ahorita vamos a ver si efectivamente aquí va a decir instancia Freakyland 1. Observen. Ya está instancia Freakyland 1. Vamos a poner lo mismo para este. ¿Bien? Entonces, cerramos este y vamos ahora con el otro. Con Freakyland 2. Vamos a conectar. Aseguramos que esté seleccionado este y damos nuevamente en conectar. Y esperamos. Ya estamos estableciendo la conexión para Freakyland 2. ¿Bien? Entonces, cd, bar, www, html, freakyland, templates, post, listo. Y aquí hacemos un nano y hacemos index.html.txt. Si usted no entiende lo que estoy haciendo aquí, yo te recomiendo que hagas mi curso de terminal y línea de comandos en donde explico todo lo que está pasando en esta interfaz. ¿Vale? Entonces, nuevamente me dirijo aquí. Y ya, aquí arriba simplemente voy a pegar lo que ya copié. ¿Listo? Entonces, acá. Y este va a ser Freakyland 2. Freakyland 2. Perfecto. Control O, Enter, Control X. Perfecto. Y ahorita aquí debería ya de estar Freakyland 2. Entonces tenemos Freakyland 1 y Freakyland 2. Vamos a ver si el balanceador de carga ya está disponible. Voy a darle clic aquí en actualizar. Y observen, ya está activo. Perfecto. Entonces, eso significa que ya puede utilizar el nombre de esta DNS como balanceador de carga. Y vamos a ver si efectivamente esto va a funcionar. ¿Listo? Y observen, está en Freakyland 2. Voy a actualizar y esto debería estar distribuyendo las peticiones entre las instancias. ¿Vale? Entonces vamos a darle clic aquí. Vamos a recargar nuevamente. Y aquí observen, Freakyland 1, Freakyland 2. Es decir, que lo que hace es determinar a qué instancia enviar la petición. ¿Vale? Y de esta manera se está distribuyendo la carga de las peticiones. Se está distribuyendo el trabajo que hay que hacer. Esto con uno o dos usuarios no es necesario. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes mil? Cuando ya tienes diez mil, cinco mil. Entonces vas a necesitar escalar horizontalmente y distribuir la carga entre diferentes instancias. Y observen aquí esto, como cuando yo actualizo, él va cambiando porque él se está distribuyendo la carga entre las diferentes instancias. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos esto. Puedo cerrar esto acá. Ya tenemos mi balanceador de carga. Hermoso. Está funcionando perfecto. Esto también lo puedo cerrar. Pero entonces este es el grupo de seguridad que también lo voy a cerrar. ¿Vale? Pero entonces aquí me gustaría ver algo interesante. Algo muy interesante. Y es en los grupos de destino. ¿Sí? Grupos de destino. Voy a... Nuevamente para que veamos cómo llegar aquí. Voy a cerrar esto. Y voy a entrar a esta interfaz que ya conocen. Y acá en grupos de destino vas a poder observar esto. Observa. Grupo de destino. Freakland. Voy a abrirla en otra pestaña. Bien. ¿Qué es? Básicamente la instancia en la que ya... En la que ya nosotros estamos... En la que nosotros hemos venido trabajando. ¿Vale? Y listo. Eso sería todo. Pero aquí observarán que tenemos nuestra instancia... Nuestro resumen como tal. ¿Qué pasaría entonces si yo vengo para instancias... Y yo decido... No sé. Detener esta. Detener Freakland 2. Entonces voy a darle simplemente en detener. Y voy a darle en detener. ¿Vale? Y observarán que ya está en estado deteniéndose. ¿Qué pasa entonces con mi balanceador de carga? ¿Será que explota? Observen algo interesante aquí. Y es que está en Freakland 1. ¿Vale? Está en Freakland 1. Y si yo recargara nuevamente... Pues tendríamos que entrar a ver... ¿Cómo actúa el balanceador de carga? Observen nuevamente que está en Freakland 1. ¿Vale? Y sigue estando en Freakland 1. Y va a seguir estando en Freakland 1. ¿Por qué? Porque el balanceador de carga es capaz de detectar... Que una de las instancias no está disponible. Por ende, no redirecciona el tráfico a la instancia no disponible. En este caso, no va a redireccionar el tráfico a la instancia detenida de Freakland 2. Porque él detecta que no está disponible. ¿Vale? Y aquí observen nuevamente. Lo hago nuevamente para que vean que no es mentira. Pero vamos a actualizar esto aquí. Y observen que aquí hay una que ha cambiado. Que dice que el estado de la instancia... Que hay una que está sin utilizar. Por alguna razón, una de mis instancias está en estado no saludable. Pero eso ya es otra cosa. ¿Vale? Esto es otra cosa. Pero lo que me gustaría que ustedes vieran es que acá... En grupos de destino, ustedes van a poder ver el estado de sus instancias. Que están en este grupo de destino. ¿Bien? Y en este caso hay una que está en mal estado. Esto no significa que no funcione. Y otra que está sin utilizar. ¿Bien? Y por ende, el balanceador de carga es capaz de detectar... Ok, como esta no está en uso, mandemos todo el tráfico a Freakland 1. Tal cual lo estamos viendo aquí. Esto ha sido todo por este video. Espero que hayas aprendido mucho. Espero haberme explicado correctamente. Por favor, trata de activar nuevamente Freakland 2. O tu instancia número 2. Y verifica si efectivamente... Está redireccionando bien una vez que la instancia esté nuevamente disponible. Recuerda suscribirte a este canal. Recuerda, si quieres darme las gracias. Invitarme un cafecito ahí abajito. Dice dar gracias. Puedes hacerlo. Seguirme en Instagram como arroba de FBastidas. Y por favor, estate pendiente que ya voy a subir pronto el curso también de... Para continuar el curso de AWS. Muchas gracias por verme. ¡Gracias por ver el curso de AWS! ¡Gracias por ver el curso de AWS! Gracias.